Nuestra cápsula de, pues yo soy muy malo en este asunto, nuestra cápsula yo diría que de ciencia, de tecnología, no sé Ariadna Cantarell, ¿tú cómo ves? ¿Cómo defines? Ayúdame por favor a titularlo porque yo estoy dando tumbos. Pues yo diría que de tecnología, pero también le podemos entrar a la ciencia sin ningún problema, a mí me encanta. Qué bueno Ariadna, pues cuéntanos, ¿qué tema nos traes ahora? Pues le traigo todo el tema de Facebook, que todos lo vivimos, todos lo sufrimos este lunes, prácticamente les quiero explicar rápidamente de qué se trató la cosa técnica y luego vamos con todo lo que está pasando alrededor, a ver si ustedes creen que realmente fue un error humano o hubo algo más atrás. Pues resulta que se les cayó el BGP, la red o el internet se consta de tres cosas importantes, uno son las direcciones IP, que son esos numeritos que ustedes ponen cuando entran a Temex o a su proveedor de internet y les dicen que no tienen internet y entonces ponen unos numeritos en la pantalla y ya llegan a un portal. Es como la clave, Ariadna, es cuando... Ah, ok, ok. Es como cada dirección de internet tiene una dirección IP, que es el lugar en donde se encuentran alojado estas páginas. Y estas eran páginas, ¿qué son exactamente estas redes? Si nos puedes contar, Ariadna, ¿qué es Facebook? ¿qué es WhatsApp? ¿qué es Instagram? ¿qué es esto? ¿y qué pasó? Pues realmente es una página, tiene esto que les estaba contando el IP, luego el DNS es el traductor o le llaman a veces el directorio de internet, que lo que hace es traducir estos numeritos que les estaba diciendo a una página de internet, por ejemplo, www.regeneracion.com.mx, ¿no? Este lo traduce. Y luego está el BGP, que son como las vías del metro. Para poder cambiar del número a la página por palabras, hay que ir por una ruta. Y entonces esta ruta, que es la llamada BGP, Border with Get Protocol, fue lo que se cayó. ¿Por qué la verdad? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué lo borraron? ¿Qué dicen ellos y tú qué hipótesis tienes? Pues mira, dicen que estaban haciendo un trabajo de mantenimiento y emitieron un comando para evaluar si había disponibilidad de la capacidad de algo de Facebook. Y en ese momento, pues cortaron las conexiones en la red global y prácticamente borraron todas estas BGP. Ya después, hay como 11 lugares en donde se encuentran todas las páginas de internet o los centros de DNS que les estaba platicando que están alrededor del mundo. Y algunas empresas muy grandes como Google y Facebook cuentan con sus propios centros. Entonces, esto que se haya borrado el BGP, pues resultó que ni siquiera podían entrar a las páginas internas de Facebook. Entonces, no podían arreglarlo de manera remota. Entonces, tuvieron que mandar a alguien para que lo hiciera de manera manual y ir a los centros de datos y que metiera todas estas BGP de manera manual. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? O sea, ¿cómo? Está en California. Este centro de datos que tiene Facebook, ellos lo tienen en California. Y lo curioso de este asunto es que como ellos tienen sus propios centros de datos, por ejemplo, cosas como para entrar al edificio de Facebook, también ponen su credencial, háganme cuenta, para poder entrar a las oficinas. Pero esa información estaba en este centro de datos. Entonces, según ellos, dicen que ni siquiera podían entrar a las oficinas. No podían entrar ni siquiera a sus correos electrónicos. ¿Y eso es posible? ¿Tú lo crees? ¿Tú realmente sí? Sí, es posible. Sí, pero no pasa, Ricardo. Es algo que no... Es la caída más grande en la historia del Internet. O sea, no había pasado algo así nunca. Y a mí me parece que le está probando protocolos de esta envergadura sin avisar, sin decir, oigan, a lo mejor se cae la señal o algo. Y que lo hicieron de esta manera, pues no me parece algo como muy creíble, ¿no? ¿Crees que venga, que haya algo detrás, no sé, algún tipo de, no sé, de cuota, alguna estrategia? ¿Qué crees que pueda existir? Pues mira, ellos aseguran que no fue un ataque. A mí me parece que sí es muy poco posible que haya sido un ataque por la cantidad de seguridad que Facebook tiene. Ese también fue uno de los problemas que hay tan seguridad en Facebook que les costó mucho trabajo poder entrar y tirar estos firewalls para poder meter la información. Pero están las otras cosas, ¿no? La parte política en el que un día, la semana anterior, se descubrió que andan en la deep web vendiendo 1.5 millones de cuentas de Facebook con el usuario, la contraseña y las cuentas bancarias. Si alguna vez han comprado por Facebook, Whatsapp o Instagram. ¿En serio? 1.5 millones, con todos los datos. Eso es gravísimo. Nunca ha habido tampoco una, pues un robo de esta magnitud. Y aparte que estén tan actualizadas, porque la última actualización de estas cuentas que robaron fue en 2021. Entonces, esto es gravísimo. Luego, pues, estuvo la filtración de las investigaciones que dio Frances Haugen al The Wall Street Journal y que han estado saliendo en el Wall Street, en el New York Times, en 60 Minutos también ahora, en donde habla de cómo se hicieron varias investigaciones. Y una de las cosas, por ejemplo, es que se comprobó que Instagram es increíblemente dañino para los adolescentes. Para uno de cada tres adolescentes es adicto a esta red social. También se comprobó que Facebook... ¿Por qué es dañino? O sea, sé que es una pregunta a lo mejor retórica y distraída de mi parte, pero ¿qué sería exactamente lo dañino? Mira, las redes sociales están hechas para mantenerte en las redes sociales. Te están mostrando contenido todo el tiempo de acuerdo a lo que tú buscas y alimentan. Entonces, como estas ganas de seguir informándote más o seguir viendo, ¿no? Saben cuándo mostrarte el, pues, GIFs, cuántos videos mostrarte, saben cuánto deben de durar los videos para que no te vayas. O sea, todas las redes sociales, absolutamente todas, están hechas y planeadas para que tú te quedes en ellas, ¿no? Entonces... Sería la adicción, digamos, lo dañino. Y esta, entonces, es todavía más adicta que el resto. Así es, para los adolescentes principalmente, para uno de cada tres adolescentes es adicto a esto. También se estaba planeando en Facebook hacer un Instagram para niños de 10 a 13 años, porque según Zuckerberg, pues, había que meterlos al mercado de las redes sociales, pues, ya, ya, desde chiquitos. Y, entonces, estas investigaciones salieron que no, porque los niños no tienen la capacidad de poder separarse de ellas de una manera sana o de ponerse límites. Pues, al final son niños. Y, entonces, tuvieron que pararlo, pero no hicieron públicas estas investigaciones. Y hay investigaciones de todo tipo, desde aquellos clientes VIP que se pueden saltar los algoritmos y que pueden hacer llamados al odio, precisamente porque no tienen estas cláusulas de los algoritmos que tenemos nosotros. O los medios de comunicación, por ejemplo, se ha comprobado que los medios de comunicación, pues, los banean, les ponen, tienen menos alcances, ¿no?, tienen menos likes de los que realmente les ponen, pero ciertos individuos sí tienen todo esto a la mano y sin ningún problema. También se comprobó que pusieron ciertos algoritmos que benefició que las personas que son antivacunas, pues, pudieran tener mayor alcance. Entonces, realmente la investigación que está surgiendo alrededor es muy grave. Frances estuvo compareciendo ante el Senado desde el lunes 4 de octubre hasta el martes 5 de octubre. Y, entonces, pues, es muy conveniente que se hayan caído durante seis horas las redes sociales cuando estaba esta comparecencia contra Facebook, ¿no? Y, pues, el otro lado que seguramente tú sabrás mejor que yo sobre este tema están los Pandora Papers, en donde, pues, está todo el mundo y seguramente, pues, por una suma podrías pagar para que no salga a la luz, ¿no?, o no tenga tanto eco como pudo haber tenido si no se hubieran caído las redes sociales, ¿no? Entonces, realmente el panorama económico-político que hay alrededor de esta caída, pues, hace sospechar que no fue un error humano como ellos dicen que fue. Sí, 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 yo coincido porque, además, todo esto que hemos conocido de los, pues, estos papers, a mí se me, no sé, me causa incomodidad llamarle papers. Bueno, todas estas investigaciones y toda esta documentación ha salido, pero yo digo una mínima parte. Yo estaría pensando que incluso un 2% de lo que está contenido en todos esos archivos, porque son millones de páginas, millones de páginas las que están ahí, entonces, pues, se podrían ir, como tú dices, pues, a lo mejor difuminando por ahí y ya no llegando a los destinatarios finales que serían, pues, la gente, el público, ya no. Entonces, sí, parece muy conveniente y tu hipótesis no parece en absoluto mal encaminada. ¿Con qué cierras? Quiero, yo cierro con que necesitamos tener un poco de autonomía o un poco de desconfianza en estas redes sociales y no poner todos los huevos en una canasta, porque a pesar de que Mark Zuckerberg perdió 6 o 7 millones ese día de su propio dinero y que afectó a más de 3,500 millones de usuarios y 3,500 millones en donde seguramente muchos hacen negocios por internet, hacen negocios por estas redes sociales y nadie les va a pagar esas pérdidas. Y, entonces, es importante no tener otras herramientas y montarse a la transformación digital y tener sus propias páginas y sus propios canales para poder llegar a la gente y no dejarle todo a una sola persona, no dejarle todo a una red social y que nos vuelva a pasar esto y volver a perder. Perdóname que abuse, Ariadna, Ah, pero ¿tú consideras que sí es viable que puedan existir en México esas redes sociales? No sé, parece prácticamente, yo no diría imposible, pero sí, Herculio, tratar de competirle a estos grandes monopolios, estos gigantes. ¿Crees que sea posible que en algún momento puedan existir estas empresas y hacer las competencias? Lo creo difícil porque ya es un monopolio, se trató de frenar este monopolio en la compra de WhatsApp por Facebook, es complicado, también es un poco, a mí me parece un poco peligroso porque lo vemos en China donde crearon sus propias redes sociales y no permiten la entrada de Facebook o de Twitter y hay demasiado control e incluso tienen la libertad de poder borrar así de la nada cuentas de usuarios, pero creo que sí tenemos que encontrar algunas opciones extras. Por ejemplo, ahora que se cayó WhatsApp, pudimos entrar a Telegram, que subió, creo que igual 70 millones de usuarios, y tener como toda esta gama y poder utilizar todas, no dejar todo en esto. Otras plataformas también te permiten hacer como grupos de ventas, como grupos de información y hay que tener como todas estas para poder irles bajando, a lo mejor no una propia mexicana, pero sí utilizar un poco de todo. Muy bien, muchas gracias Ariadna Cantarell. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te buscamos, Ariadna? Pues estoy en Canal STI, la revista de tecnología, y también estoy en Sin Línea MX, hoy tengo un programa de Gatjes, todos los que tengo que saber de Gatjes a las 7 de la noche por Sin Línea, y en Twitter estoy como Ariadna Cantarell. Perfecto, Ariadna Cantarell, periodista y consultora de medios, experta en tecnología y todas estas cosas que, por lo menos a mí, me parecen muy interesantes y que tienen un componente que a mí, ya de la vieja generación, pues me cuesta trabajo seguir, pero muchas gracias Ariadna, te esperamos aquí, si todo marcha bien, el próximo miércoles, con otro tema interesante. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, ya. Gracias a ti.